Todos queremos ver triunfar, son tus colores tradición Antoniana, sos mi vida, cantaremos con amor Antoniana, sos mi vida, cantaremos con amor Agualera, yo te he de dar, samba que nadie te cantó Eucalipto, cantos, grito, sos campeón del regional Eucalipto, cantos, grito, sos campeón del regional Por tus calles quiero cantar, hermoso barrio de Herma y San Luis Tus domingos son alegres, si parece un carnaval Tus domingos son alegres, si parece un carnaval Tardes que nunca olvidaré Ansias que llenan de pasión Todo el norte está de fiesta, juventud de corazón Todo el norte está de fiesta, juventud de corazón Nace una flor, nace un querer, la llevaré con mi canción Soy del santo, dale santo, con tu gana de campeón Por tus calles quiero cantar, hermoso barrio de Herma y San Luis Tus domingos son alegres, si parece un carnaval 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 Tus domingos son alegres, si parece un carnaval